You love my living, baby that's my living Uh, 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 ma Uh, ese culo se te ve caro Que tus amigas te habrán dicho de mí Que yo soy un bellaco malo Te me trepa encima, en el paseo me paro Picheale ese bobo raro Que seguridad está bendecida, yo estoy claro Tú eres una combi de Penélope con caro El chingamos al descaro, de caro, ma Tiene el cucu hecho, está hecha, vale más que un kilo de frucu Pecho lindo, delicioso, el cucu La veo y el corazón va a tu cu, tu cu, tu cu, tu cu Tiene el cucu hecho, está hecha, vale más que un kilo de frucu Pecho lindo y delicioso, el cucu La veo y el corazón va a tu cu, tu cu, tu cu, tu cu Baby, chequea tu WhatsApp Dónde anda, yo sé que no está en tu casa Llevo maquinando un par de días en racha Estoy que me tatuó, tú te estáis, tú cachas Dónde lo maju, maju Tiene esto en yo, mi sí, mami, yo Estoy between you and me only Todas las otras son vos Dónde lo maju, maju Tiene esto en yo, mi sí, mami, yo Estoy between you and me only Todas las otras son vos Me tiene loco el embau, ponme el nombre guau guau, dime roco Susi, lo que es que me ponga rabioso Chocame con tu cu, caliente, jacuzzi, que suene tu cu, tu cu, tu Cuando se mueve, tu cu, tu cu, tu Esa nalga suena, tu cu, tu cu, tu Cuando baila, tu cu, tu cu Cuando lo hacemos Tu cu, tu cu, tu Mami, right through Yo quiero un trisón con una china y en kung fu Tú eres un culo deseado por la multitud Me corre conmigo que esta puesta pa' revolu Yo sé que así eres tú Mojándome, llegaste a los cuarenta Sale bien apretar, pero esa mala no está en venta Lo hacemos la troca, pero es que nadie se lo cuenta No mientas, lo apretas estando adentro pa' que sientas Tiene el cu cu, el chota, el chaval es más que un kilo de frucu Pecho, es lindo y delicioso el cu cu La bella, el corazón, va a tu cu, tu, cu, tu, cu Tiene el cu cu, el chota, el chaval es más que un kilo de frucu Pecho, es lindo y delicioso el cu cu La bella, el corazón, va a tu cu, tu, cu, tu, cu, tu, cu Baby, chequea tu whatsapp Donde anda, yo sé que no está en tu casa Llevo maquinando un par de días en racha Estoy que me tatuó, tú te estáis, tú cachas Yo lo my you, my you Tiene tu ayunmi, sí, mami, you Estoy between you and me only Todas las otras son vos Yo lo my you, my you Tiene tu ayunmi, sí, mami, you Estoy between you and me only Todas las otras son vos Oh, 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 oh Let me touch my ear Del mario Del mario Co-tu 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 Yeah, it's not co-tu Ooh, oh, oh, oh Lo mineispísimo Ho-ho-ho-ho